¿Alguien me explica a dónde carajo quiere llegar Riquelme con un técnico del ascenso? Román, ¿qué carajo querés hacer con este técnico mediocre de equipo chico? Boca se conformaba con un punto en Santa Fe, Chiquito Romero hacía tiempo, Hanson permanecía en el suelo, aprovechaban cualquier interrupción porque pidieron un médico a la tribuna del Tatengue para demorar el juego. Nunca había Boca con tanta poca motivación para ganar. Nunca había Boca tan desalmado, nunca había Boca tan diminuto con este técnico. ¿Pero qué es lo que quiere Riquelme para Boca? ¿Qué es lo que quiere Diego Martínez para Boca? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque estaban emocionados, porque Cavani hizo tres goles, y Vasco, viste que Cavani, viste que Cavani, hoy Cavani no la tocó. Y no es culpa de Cavani lo de esta noche. Hoy es toda de Diego Martínez, que lo vamos a analizar, por supuesto, estoy reaccionando a la gran victoria de Unión de Santa Fe, que hizo un partidazo, le ganó 1 a 0 a Boca y mereció ganar 4 a 0. Hoy a Boca lo salvó Chiquito Romero de un papelón mayúsculo. Pero yo creo que también es un papelón para un equipo gigante como Boca, no patear una vez al arco, hermano. No generar una sola opción de gol en 98 minutos, 100 minutos, ahora se juegan 105 minutos. Si sos de Boca, decime en los comentarios qué te genera esta derrota, pero yo voy más allá del resultado. Esta misma reacción debía ser de este modo, si Boca empataba 0 a 0. Porque Diego Martínez es un entrenador que puede ser bueno para Tigre, que puede ser bueno para Ituzaingó, que puede ser bueno para Zacachispa, pero que hasta ahora, por lo menos, dirigir Boca le queda gigante. Le queda demasiado grande la pilcha. No es Diego Martínez el que puede sacar adelante un Boca de poca jerarquía, además. Un Boca venido a menos. Un Boca con Campuzano de 5. Yo tenía que ver cada reacción después del partido con Belgrano. Y algunos son amigos, diciendo Campuzano, Campuzano. Campuzano no puede ser el 5 de Boca. Y lo dije en el partido con Belgrano. Porque acá no van a encontrar a alguien que tape la realidad. Yo no cobro un sobre ni de un lado ni del otro. Yo vengo, pongo la cara y analizo fútbol. Lo hago con vemencia porque soy vasco, porque soy loco, porque soy un calentón. Boca ni siquiera es un equipo que me caiga bien. Pero, naturalmente, que hago las reacciones de Boca porque sé que son las que más visitas generan. Obvio. Ahora, yo no escondo nada. Cuando Boca juega bien, vengo y lo digo. Cuando Boca es un espanto. Porque créanme que lo de Boca en la cancha de unión fue un espanto. También lo tengo que decir. Pero, quiero que seamos analíticos. Quiero que le encontremos razones a este espanto. Porque, a priori, la formación inicial de Boca era muy similar a la del partido con Belgrano. Algún ajuste en defensa. Creo que fue el lema por Figal. Y Blondel por Advíncula. El resto, lo mismo. 4-4-2. Tratando de que Zenón sea la manija del equipo. Hoy Zenón, un fantasma. Hoy Zenón no tocó una sola pelota. Bueno, sí. La del remate de los 70-75 minutos que le pega con zurda a Lomessi. La verdad que tiene categoría Zenón. Y Campisi saca una pelota fenomenal. Eso fue lo único que hizo Boca. Un tiro. En 98 minutos. Un tiro. Diminuto. Diminuto para lo que debiera ser Boca. ¿Cómo puede cambiar tanto de la bombonera a salir de visita? Con Lanús, un desastre. Hoy con Unión, impresentable. El peor partido de la era Martínez. Ahora digo, e insisto, buscando explicaciones. Más allá de la responsabilidad enorme de Diego Martínez. Que en el segundo tiempo puso 4-1, 4-1. Y Barsky decía... A mí me parece... Barsky, que es más bostero que peinarse con agua en el boliche. Barsky decía... A mí me parece bien que Langoni y Hanson entren por las bandas. Boca jugó 4-1, 4-1. Y después 4-2, 3-1. Y después 4-4, 2. Y es inentendible. En nueve partidos nadie tiene ni una sola idea de a qué juega Diego Martínez. Nadie. Se pudieron ver algunos hilos con Belgrano. Esto de encontrar sociedades por banda. Lo que pasa es que... Esto que vimos esta noche... También... Parte... De esta cuestión del medinazo. Para mí una cuestión rupturista en la historia de Boca. Boca, que es el equipo que más veces ganó en el Monumental en el fútbol argentino... Le pone título, aunque sea irónico, aunque sea para orinar a River. Le pone título a un empate. Gente, ¿ustedes entienden eso? ¿Ustedes entienden que... En esta era de Riquelme presidente... A quien apoyé para que le gane a Macri porque no quiero a las sociedades anónimas deportivas en el fútbol? Pero hoy critico porque no cobro sobre de nadie. Digo, Riquelme, ¿vos festejaste alguna vez un empate en la cancha de River como jugador? Si vos tratabas de tener el mejor nivel de tu carrera cuando jugabas en la cancha de River. No te imagino diciendo el medinazo. Encima salís cancherito. A Herrera lo tenían que expulsar. Boca fue horrible con River. Pero hizo un gran... Un gran papel... En esa jugada de segundo tiempo... Y el golazo de Medina lo terminó dando... Aire a Martínez... Aunque... Una brisa de verano. No da para mucho más. En este nivel no da para mucho más. Evidentemente el domingo con Racing se viene una final para Boca y una final para Racing. Y en la bombonera yo entiendo que el Genay se levanta per se el nivel. No va a ser el mismo equipo que hoy se arrastró porque los hinchas los matan, si no. Ahora Boca es lento. Boca es previsible. Boca no tiene primer pase con un campuzano que yo juego como campuzano. Yo que soy un burro y tengo los pies cuadrados, yo le doy pase para atrás a los centrales. No pasa nada. Ahora por medio tiempo con Belgrano estaban todos campuzano, campuzano. Boca es un desastre. Lo quieran o no lo quieran ver. Boca es un desastre. Y perdió justificadamente contra Unión. En el análisis cronológico del partido hubo un solo equipo en cancha. El tatengue sobre todo en el primer tiempo fue intenso, fue voraz, fue dinámico. Lo maniató a Boca con un gran Vera por banda derecha. Imagínate que a Boca lo complica un lateral volante. Más allá de que Vera me parece un futbolista más que interesante. Y la voluntad de Gamba y la polenta de Balboa. Miren de quiénes hablo. De jugadores que fueron delanteros hasta hace poquito de Central Córdoba o de Sarmiento de Junín. O vaya a saber uno de dónde. Y con esto alcanza para ganar la Boca. Porque Boca tiene un técnico que es del ascenso. Porque Boca tiene un técnico que todavía no entendió lo que pesa la camiseta de Boca. Y eso que estuvo de director técnico en las divisiones inferiores del Senaise. Pero no es lo mismo. Es como comparar, qué sé yo, a un técnico, a Claudio Vivas que en algún momento estuvo en las inferiores de Boca. Comparándolo con lo que puede hacer en la primera división. Yo lo tuve en Racing y fue un espanto. Entonces Boca, sin brújula, en ese primer tiempo donde Unión era más potente. Donde Unión tenía sangre. Y Boca se arrastraba. Merentiel otra vez. Che, Merentiel, qué onda. Qué onda con la bestia Merentiel. Que para mí es un jugadrazo bárbaro. Pero que hace cuatro o cinco partidos que ni siquiera se lo nota. Si alguien me viene y me cuenta que Merentiel estuvo en cancha. Probablemente yo no le crea. Cavani prácticamente ni la tocó. Insisto, víctima del escaso funcionamiento del juego de Boca. Medina jugó nueve minutos porque después de pegar una patada que era para Roja. El planchazo de Medina, sin lugar a dudas, era para expulsión. Me parece que Rapalini le saca la amarilla pero Medina quedó en otra. Y jugó condicionado. Y tenía miedo a que lo echen. Y no participó. De a ratos en el segundo tiempo. Intentó conectar. Creo que es el único con talento como para hacerse cargo de la mitad de la cancha de Boca junto con Zenón. Hoy el pibe Saralegui muy bajo. Y Boca terminó desfigurado. Blondel escasas veces pasó por la derecha. Lautaro Blanco muy poquito por izquierda. Boca jugó como si fuera un partido de verano. Boca jugó a reglamento. Fue, fichó y se volvía con un puntazo. Ustedes entienden lo que digo, ¿no? Boca se volvía con un puntazo de la cancha de unión. Y Boca hizo tiempo en la cancha de unión. Y Chiquito Romero en el primer tiempo le sacó un cabezazo a Pardo fenomenal. Un mano a mano a Balboa también. Un remate del propio Mosqueira. Chiquito Romero fue el mejor de Boca. Imagínense de lo que les estoy hablando. Muy chiquito. Y el fútbol a veces es justo. Y a pesar de que el Tateng en el segundo tiempo bajó un poco la marcha. Y esto permitió que Boca mínimamente se intenta adoniar el partido de manera timorata. Un equipo partido. Anárquico. Abúlico. Anodino. Amorfo. Y todas las palabras que ustedes quieran adjetivar. A este Boca sin alma. Y que pierde en la última pelota del partido. Porque se duerme la defensa. Porque Valentini que fue convocado por Scaloni. Tampoco a mí me parece un futbolista que dé demasiadas garantías. Y porque Corbalán quien termina siendo la figura del partido. Salta y tuerce la cabeza para ponerle el segundo palo. Inatajable para Chiquito Romero que en esta nada tuvo que hacer. Para Boca es una noche negra. Para el DT Diego Martínez es una noche que lo deja al borde del abismo. Al borde de la cornisa. Y evidentemente el domingo. En la cancha de Boca. El Seneise y la Academia no van a jugar un partido más. El Seneise y la Academia van a jugar una final. Porque hay tres cupos que están prácticamente cubiertos. El cuarto puede ser para Unión. Que hoy jugó bárbaro. Y felicito a la gente del Tatengue. Que ganó en cancha de Racing. Que ahora gana de local contra Boca. Entonces Unión. Defensa y Justicia. Newgels. Newgels. Y Boca. Deberán batirse a duelo. Probablemente por un solo lugar. Este domingo. Se viene una final. Y Boca. En la bombonera crece. Y Racing. De visitante. Juega mejor que de local. Y entonces. Hay promesa de partidazo. Nos vemos. Mañana. Con más informes aquí en Vasco para Todos Si llegaron hasta acá, me dejan su like Se suscriben gratis, por favor Se suscriben gratis al canal que estamos al borde De los primeros 35.000 suscriptores Muchas gracias, nos vemos